¿Alguna vez has pensado opositar a Administrativo para la Comunidad de Madrid? Pues si tienes alguna duda, quédate porque te cuento todo sobre esta oposición. Buenos días, soy Carlos Martín y vamos a hablar de la oposición a Administrativo de la Comunidad de Madrid. También vamos a compararla un poco con Auxiliar Administrativo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Google, poner Administrativo Comunidad de Madrid y aquí nos sale el enlace, el último es la oposición de 2023. También hubo una de 2021, ha habido bastantes convocatorias en los últimos años. Habrá una seguramente en 2024. Bueno, no nos gusta asegurarlo hasta que sale porque, bueno, al final no depende de nosotros. Pero lo más probable es que salga en 2024. Vale, pues una vez le damos aquí, Administrativo de 2023, esta es la página de la convocatoria donde van a colgar toda la información, donde están las bases, aquí ponen convocatoria, orden 19-20. Le damos y descargamos las bases. Son 100 plazas, el plazo de solicitudes del 1 al 29 de agosto. Luego añadieron del 22 al 29 de diciembre, ¿vale? Bueno, ya está pasado el plazo a fecha de este vídeo, pero enseguida van a sacar otra, así que vamos a tomar de base esta oposición y para la próxima pues habrá un par de variaciones, pero será prácticamente igual. Aquí en Instrucciones de cumplimentación, donde descargamos este PDF y nos dice cómo hacer todo por pasos, cómo pagar las tasas, cómo presentar la solicitud, a modo informativo, y luego en Cumplimentación de la solicitud, en Solicitudes, donde ya vamos a apuntar, vamos a iniciar el proceso. Y bueno, en caso de necesario, autorización, presentación de solicitud, es que alguien nos la presente en nuestro nombre, ¿vale? Bueno, una vez nos descargamos las bases, las voy a abrir. Estas son las bases. Aquí está todo. Esto no puede, la posición no puede salirse de lo que ponga aquí. Yo te voy a resumir las partes más importantes. Bueno, pues se convocan 100 plazas de acceso libre y 195 de promoción interna. Hay dos opciones. Tú puedes entrar directamente por acceso libre, 100 plazas, a C1, perdón, C1 administrativo de la Comunidad de Madrid, o lo puedes hacer primero, te sacas auxiliar administrativo, que es un C2, y luego por promoción interna, fíjate cuántas plazas por promoción interna, 195, y es otro tipo de proceso, pues un poco más leve, ¿vale? Más que nada porque hay más plazas, sobre todo. Son dos oposiciones que se parecen bastante, comparten mucho temario. Hay gente que se prepara las dos a la vez, o primero prepara una, luego otra, ¿vale? Yo me presentaría las dos. Además, bueno, en Ninja tenemos la auxiliar administrativo, la tenemos grabada al 100%, prácticamente. Si no es el mes que viene o dentro de nada, tendremos el 100%. Y estamos ya grabando la, pues, administrativo de la Comunidad Madrid, así que en breve, pues, sacaremos también curso para administrativo de la Comunidad Madrid, ¿vale? En Ninja trabajamos con técnicas de estudio, imágenes, reglas, de todo, para que te sea muy... Bueno, fácil no es, porque hay que estudiar, no te vamos a dar la plaza nosotros, pero para que te sea lo más sencillo posible, ¿vale? Para que consigas tu plaza con el menor esfuerzo posible, ¿vale? Para ser admitido, bueno, te piden el requisito de tener bachillerato, bachillerato, ¿vale? O algo equivalente, bachillerato, técnico o cualquier otra titulación de estudio equivalente, ¿vale? El tema de titulación en el extranjero, pues, hay que buscar una homologación. Y luego, bueno, si vienes de promoción interna, que puede que también estés en el proceso, pero ya seas auxiliar administrativo, por ejemplo, pues, tienes que pertenecer como personal funcionario de carrera al cuerpo de auxiliares de administración general, grupo C, subgrupo C2, ¿vale? Con un mínimo de dos años de antigüedad. Tienes que estar dos años en ese puesto. Vale, esto sí que es importante. Hay obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué significa? Que la instancia se tiene que hacer online, ya no se puede hacer presencialmente. ¿Qué pegas tiene esto? Pues, te tienes que sacar un certificado, un DNI electrónico, algún método admitido por la Comunidad de Madrid para, pues eso, relacionarte con ella de manera online. Viene aquí, certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. Y además, el autofirma, es una aplicación del ordenador. No dejes esto para el último día. Si estás pensando en apuntarte, mira ya esto y lo dejas hecho, porque luego tienes 20 días, cuando salgan las bases, tienes 20 días hábiles para hacer la instancia. Y, bueno, este proceso no es difícil de obtener el certificado electrónico, pero, pues como muchas veces te tienen que dar cita en Hacienda o te tienen que dar cita en algún lado para que te reconozcan, digas que eres tú el que... Cuando tú pides un certificado, alguien tiene que decir que eres tú, tiene que confirmar que eres tú. Pues, claro, ese tema de pedir cita en la administración y demás, a veces, no es de un día para otro, ¿vale? Entonces, si estás pensando, sácatelo ya y te lo quitas ya de en medio, ¿vale? Bueno, luego, esta página es en donde me he metido yo para toda la información, Comunidad de Madrid, etc. Para, bueno, toda la información ya la hemos visto. Ojo, porque este guión no... O sea, me pasó que yo pegué esto y no iba. ¿Por qué no iba? Porque este guión está aquí puesto, porque es un salto de línea, pero luego la URL no tiene este guión, ¿vale? Entonces, cuando tú lo copies tienes que quitar este guión. Acceso libre, este caso, y luego promoción interna, este, ¿vale? Una vez tienes todo, certificado electrónico, autofirma, etc., ya puedes entrar, bueno, pues, te metes en el apartado de rellenar la solicitud y una vez se haya autentificado con el certificado, se accederá al formulario donde tendrás que meter todos esos datos y, además, pues, documentación que te pidan, título de bachiller o lo que sea, ¿vale? Además, hay que pagar, hay que pagar el modelo 030, hay que pagar el modelo 030, ahora vemos cuánto cuesta y, una vez rellenas todos los datos, adjuntas toda esa documentación que te piden, pues, hay que firmarlo, registrarlo electrónicamente. Pero se hace online, una vez tienes el certificado, el autofirma y demás, es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué documentación te piden? Pues, te piden el modelo 030 de derechos de examen y, bueno, si vas por tema de discapacidad tienes que acreditar eso y si te lo, la solicitud te la rellena alguien, pues, igual, esa hoja de solicitud, ¿vale? Y ahora, en cuanto a plazo de presentación de solicitudes, como ya he adelantado, 20 días hábiles, no naturales, 20 días hábiles, si no lo presentas en ese plazo, pues, ya no puedes participar en el proceso, ¿vale? Así que no se te pase el día. Tasa de derechos de examen, pues, bueno, tenemos 21 euros o 16, depende de si eres acceso libre o por promoción interna y, en caso de familia numerosa, es la mitad, ¿vale? Tienes que pagar esta tasa, luego adjuntas el documento donde ya hemos dicho y ya está, ¿vale? Es simplemente para que tú te puedas presentar. ¿Qué más es importante? Bueno, pues, la fecha, hora y el lugar de celebración del primer ejercicio, el segundo, el tercero, pues, se te pondrá en la página con suficiente antelación. No hay mucho más. Y luego, pues, cuando hagas todo el proceso, los tres exámenes que son, pues, ya habrá un nombramiento de funcionario o incluso hay una lista de espera de funcionario interino, ¿vale? Y, bueno, vamos al medio de la cuestión, que es en qué consiste el proceso. El proceso administrativo de la Comunidad de Madrid son tres exámenes. De auxiliar administrativo son dos. El primer ejercicio es bastante parecido en ambos. Un tipo test, 45 preguntas, 40 normales y 5 adicionales. En el caso de que se anule alguna y demás, pues, se cogerá alguna de las 5 de reserva. Es un tipo test, el primer ejercicio es un tipo test, igual que el tercero, ¿vale? Tenemos primero tipo test, el segundo ya es a desarrollar, ¿vale? Son supuestos prácticos. Lo que tienes que tener en cuenta, pone aquí las 6 primeras preguntas, son del tema 1 al 8, y las restantes 34 preguntas de los temas 9 a 19, ¿vale? Luego, el tiempo máximo es 45 minutos, 45 minutos, a un minuto por pregunta, tipo test, ¿ok? Bueno, como digo, el primer ejercicio es muy similar, comparten mucho temario, igual es tipo test, tanto en auxiliar como en administrativo, es bastante parecido. Luego, el segundo ejercicio sí que cambia. El segundo ejercicio, supuesto práctico, 15 preguntas, 3 minutos por pregunta, y hacen un total de 45 minutos, ¿vale? 45 minutos. ¿En qué consiste? Pues, realizar tareas administrativas relacionadas con derecho administrativo general, gestión de recursos y gestión financiera. Es decir, tú la primera parte, que es tipo test, son 39 temas, pues tú te olvidas de esos temas y solo te centras en estos, ¿vale? Para los supuestos prácticos. Y luego, habrá un tercer ejercicio, en el que tienes que contestar, bueno, el segundo ejercicio, perdón, de auxiliar administrativo es de mecanografía. Te ponen una, tienes que transcribir una serie de documentos y demás, entonces ya es, el segundo ejercicio sí que difiere bastante. El primero es igual y el segundo ya no. Y el tercero, que solo está el tercero en el administrativo, pues igual, 40 preguntas más 5 adicionales sobre Windows y Microsoft Office. En concreto, Windows 10 y Office 16. No te vayas a Office 20, el más actual, no. Solo te van a preguntar sobre Windows 10 y Office 16, ¿vale? Temas incluidos en el bloque 5, ¿ok? Luego, proceso de proporción interna ya cambia un poquito, porque hay concurso-posiciones, esto que significa que hay méritos y demás por trabajar ya de auxiliar administrativo. Y nada, bueno, lo dicho, si estás pensando en presentarte, échale un ojo a la web que tenemos, Formación Ninja, donde vas a encontrar más información, clases grabadas, bueno, apúntate, porque aquí vamos a dar la oposición con técnicas de estudio para que sea más eficiente, en menos tiempo puedas estudiar más cosas y sobre todo, no se te olvide, no tengas la sensación de que estudiaste algo y se te olvide, con una técnica de estudio se retiene todo más, ¿vale? Si tienes alguna duda, la pones en comentarios, que te la solucionaremos. Y bueno, si estás interesado en este mundo de oposiciones, síguenos, ¿vale? Para estar enterado de todo, ¿vale? Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!